No sé cómo lo ha funcionado, no sé qué, que hablan de Hegel a partir de los diccionarios filosóficos. Él es uno de los especialistas más respetables y es valorable, en segundo lugar, por el volumen. Son 900 páginas que tienen capítulos estrictamente biográficos, en que están hasta los comidillos más entretenidos y sabrosos de la vida de Hegel, y otros capítulos de contenido dedicados libro por libro. Entonces, la fenomenología del espíritu, la lógica, la enciclopedia, la filosofía del derecho, también hay un capítulo de la filosofía de la naturaleza, cosas así. Entonces, el mismo Pinkart sugiere en la introducción que uno podría leer solo los capítulos biográficos y enterarse del personaje, o si uno quiere, podría leer los capítulos temáticos de a uno. Por ejemplo, me interesa saber sobre la filosofía del derecho, entonces uno va y lee ese capítulo. Y son autosuficientes cuando se lo hacen. Hoy día, se podría considerar que esta es la introducción a Hegel más autorizada que hay, por lo completa, por lo rigurosa, qué sé yo. Una introducción a Hegel, por fin, sin los mitos habituales. Yo me recomendaron que tenía que hacer ejercicio, entonces, por eso me ando trayendo. El puro transporte ya es el ejercicio del día. Bien, leamos, entonces, por fin, las esencialidades. En el texto de Félix Duque, eso está en la página 456. Como siempre, Hegel hace una breve introducción, que en la práctica es un índice. Un índice. En este capítulo sale tal cosa, tal cosa y tal cosa. Pero es interesante porque ya, aún en ese carácter de índice, define algunas cuestiones. Pero anuncia, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, va a ocurrir lo otro. Esa pequeña, mínima introducción tiene una diez líneas y termina rápidamente en la página 457. Entonces, nosotros nos vamos a saltar las observaciones. Después, en algún momento, podemos volver sobre las observaciones y leer algún punto particular. La parte, el cuerpo del texto, por lo tanto, sigue en la página 459, A mayúscula, la identidad. La identidad tiene un número 1 y un número 2. Número 1, número 2. Que están, no es difícil, en la página 459 abajo, la 460, la 461. Esa es la identidad. De nuevo, nos vamos a saltar, ¿no es cierto?, las observaciones. La parte siguiente, B, la diferencia, está en la página 465. La diferencia es de lejos la más larga, de esta A, B, C. Entonces, ahí, número 1, la diferencia absoluta. Dentro de eso, 1, 2, 3. Número 2, la diversidad. De nuevo, 1, 2, 3. La diversidad. Y noten que eso dura hasta la página 479. Entonces, son 5 páginas completas de texto. Esa es la parte más larga de todas las licencialidades. Después viene la observación, ¿no es cierto?, y aún todavía. Número 3, la oposición, en la 473. Entonces, esa parte, la del medio, digamos, la diferencia, es la parte más larga de la licencialidad. Esto está anunciado. Está anunciado en la breve introducción que hay en la página 456. De manera muy apretada, hace una recapitulación y un anuncio. Todo el capítulo anterior es la reflexión. Entonces, en una frase, en un par de frases, recapitulación. La reflexión, el capítulo anterior, estábamos hablando del capítulo anterior. La reflexión es reflexión determinada. Determinada. Es determinada bajo la modalidad de reflexión determinante. Pero, se podría decir, entonces, la reflexión es reflexión determinada. Esto ya lo dijimos, está en el capítulo anterior. ¿Cierto? Con ello, la esencia es esencia determinada. ¿Quién es determinado tiene la esencia? El hecho de que la reflexión es reflexión determinada. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera. La esencia no es sino la actividad de la reflexión. ¿Sí? Y esa actividad de la reflexión es determinante. En la reflexión aparece la reflexión ponente, la reflexión exterior, la reflexión determinada. O sea, estoy leyendo, o sea, ahí esa costumbre que hemos, ¿no es cierto?, maldecido siempre, ¿ah? De poner el término definido al final de la frase. O sea, esencialidad. Y ahí uno se entera de que esta primera frase define lo que es la esencialidad. ¿Sí? Porque el capítulo se llama así, las esencialidades. Entonces, armemos la frase al revés. ¿Sí? Lo que se puede llamar esencialidad es el hecho de que la esencia es esencia determinada. La palabra esencia es, desde el punto de vista gramatical, pasiva. La palabra esencialidad es activa. ¿Sí? El dad, el dad, no se puede, actividad. Esencialidad es la actividad de la esencia. ¿Cómo ocurre la actividad de la esencia? Ocurre como reflexión. ¿Como reflexión que simplemente pone? No. ¿Como reflexión que simplemente contrapone? No. La actividad de la esencia ocurre como reflexión determinante, que pone, contrapone y se, asimismo, contrapone. ¿Sí? Entonces, en buenas cuentas, la primera frase recapitula todo el capítulo anterior. Y lo que agrega es que eso es la esencia. La esencia es esencialidad. O también, digámoslo en chileno, cuando hablamos de esencia deberíamos pensar en una actividad, no en un ente, o del ente su actividad. ¿Sí? Eso es la esencia. Con ello, la esencia es esencialidad. Me salté varias palabras. La reflexión es reflexión determinada. Con ello, la esencia es esencialidad. Hay que entender la esencia como esencialidad. De nuevo, en la frase siguiente, repite y agrega un matiz. La reflexión es el parecer de la esencia dentro de sí misma. No hay que perder de vista la diferencia entre parecer y aparecer. Félix Dugia, de manera muy castiza, usa la palabra parecer como aquello que está frente a. Parece. Por ejemplo, comparecer. Aparecer. En esa línea semántica, parecer es el estar visible entre. Entonces, por ejemplo, el sol parece entre las nubes. Noten que aquí la palabra parecer no tiene que ver con parecido. Se parece a. Sino que tiene que ver con aparecer. Es un aparecer quieto. ¿Sí? Por ejemplo, como digo, van las nubes, se ven claros del cielo, y en uno de esos claros se ve el sol. Entonces uno dice, el sol parece. Está ahí. Entre. En cambio, si las nubes se mueven, y el sol aparece detrás de la nube, ese proceso es aparece. Aquí, quieto, parece. En movimiento, aparece. Entonces, cuando se dice, la reflexión es el parecer de la esencia dentro de sí misma, se entiende dentro de sí misma, porque no hay lado de afuera de la esencia. Pero, cuando dice, es el parecer, lo que está diciendo es que todavía la reflexión, sólo como reflexión, es relativamente quieta. No describe la complejidad del movimiento de la esencia. Entonces, a lo mejor podríamos ponerle un privativo. No, la reflexión es sólo el parecer en la esencia. ¿Sí? Sin embargo, estoy agregando el sin embargo, sin embargo, la esencia, como infinito retorno a sí, no es simplicidad inmediata. O sea, no es parecer. La reflexión es parecer dentro de la esencia. Pero la esencia es más que eso. ¿Sí? Noten que aquí hay grados de dinamicidad. Ya el surgir y el perecer es que el ser es dinámico, deviene. ¿No es cierto? A lo largo del libro del ser, la dinamicidad va creciendo, o sea, le van saliendo detalles. Hasta que uno llega a la esencia y uno dice, la esencia es la dinamicidad absoluta. Sin embargo, Hegel, como habíamos advertido, es un maestro de los matices. Dinámico, ya. ¿Pero en qué grado? La reflexión es un grado de dinamicidad en esta dinamicidad absoluta. Es, en términos relativos, una especie de dinamicidad quieta. Noten que es una paradoja decir eso. ¿Cómo puede haber una dinamicidad quieta? Bueno, porque, a ver, digámoslo en chileno, es una dinamicidad fome. Fome es dinámica. No más. Entonces eso invita, pero ¿y qué otra cosa? ¿Qué le quiere agregar a usted? No, es que esa dinamicidad es la reflexión, así como reflexión, es inmediata. Uno ya ha aprendido a reconocer las palabras, ¿no es cierto?, que son peyorativas, es que el puro, simple, inmediato, todo eso dice, no, estamos lejos de la verdad todavía, ¿sí? O estamos solo en la verdad. Falta desarrollarla. Entonces, la reflexión es parecer en la esencia. Pero la esencia, como infinito retorno así, no es solo simplicidad inmediata, sino negativa. Entonces, la esencia, como infinito retorno así, no es simplicidad inmediata, sino que una simplicidad, simplicidad, pero negativa. Y ahí uno aprende la palabra buena y que hay, negativo, escindido, esas son las palabras que están más cerca de lo verdadero. La esencia es una simplicidad negativa, infinitamente negativa. no es un parecer que ocurre de una manera compleja. La reflexión determinada es esencialidad, pero la esencialidad no es solo esencialidad, no es planamente esencialidad, tiene detalle. Y esos detalles son las determinaciones de reflexión. La esencialidad es reflexión, claro, pero a la reflexión le ocurren cosas. Esas son las determinaciones de reflexión. La reflexión es el parecer de la esencia dentro de sí misma. Sin embargo, la esencia, como infinito retorno así, no es simplicidad inmediata, sino negativa. Una recomendación de lectura, marquen todos los no es y conéctenlos con algún sino. No es esto, sino lo otro. Y ahí está el grado, ahí está la diferencia que Hegel quiere hacer. No es simplicidad inmediata, sino negativa. Frase explicativa. La esencia es un movimiento a través de momentos diferentes. Es absoluta mediación consigo. La esencia, momentos diferentes. Agreguémosle un matiz. Pero la esencia parece dentro de estos momentos, dentro de sus momentos. No de que la reflexión parece, tiene momentos, pero los momentos a su vez también parecen. Dentro de estos momentos. Por eso son ellos mismos, los momentos, determinaciones reflexionadas dentro de sí. Entonces, lo que decíamos en la última sesión, la reflexión es un gran movimiento que tiene momentos, pero dentro de cada momento hay reflexión. A los dos lados. Entonces, ya no tenemos dos términos, tenemos cuatro. Pero dentro de cada momento hay reflexión. Entonces, se establece una recursión en la cual la reflexión no es una relación dual, ni mucho menos, sino que hay que entenderla como una multiplicidad o más bien como un hervidero. Un hervidero de cosas, ¿no es cierto?, que ponen, contraponen y se contraponen. ¿Sí? También lo hemos aprendido eso en los seminarios anteriores. Pero. Vamos a marcar el pero, porque el pero le agrega algo. Está bien, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, pero, entonces faltaba un detalle. Uno podría decir la esencia es un movimiento a través de momentos diferentes, pero esos movimientos son una multiplicidad. no es suficiente decir momentos, hay que decir los momentos de los momentos de los momentos de los momentos. Entonces, no hemos leído la reflexión que el capítulo 1 habría que hacer la prueba, leer el capítulo 1 y probar si estas cuatro frases son la recapitulación de todo el capítulo 1, porque eso es lo que son. Cuatro frases son la recapitulación de todo lo que nos saltamos. ¿Sí? En cuatro frases, o sea, Hegel puede ser denso, pero cuando quiere ser denso le cabe en cuatro frases lo que desarrolló en las 20 páginas anteriores. Dichas estas cosas de manera previa y en general anunciemos o también lo voy a decir de otra manera, por lo tanto, pero por lo tanto ¿de qué es? No entendí nada de lo anterior. Bueno, pero por lo tanto, en virtud de lo anterior, por lo tanto, la esencia es primero, segundo, tercero. ¿Sí? Y ese es el anuncio. Noten que es primero, segundo y tercero en la lógica, no en el tiempo. Y entonces, este primero, este segundo y este tercero ocurren simultáneamente. Ocurren, son como capas, aspectos de una sola cosa. La esencia es primero, simple referencia a sí misma, es decir, pura identidad. Identidad en el sentido de pura. Eso es un defecto, es un defecto. Esta, el ser pura identidad, es su determinación según la cual ella es más bien carencia de determinación. Aquí hay identidad. Noten que eso es análogo a la nada. ¿Sí? La nada también era carencia de determinación. Entonces, en el libro del ser empieza ser, nada y son equivalentes. Aquí empieza identidad, diferencia y son equivalentes. es un movimiento análogo. Entonces, ¿qué va a ocurrir primero? La identidad. Carencia de determinación. Ahora, carencia de determinación en algo que está lleno de determinaciones. Lo que pasa es que estamos agregándole un matiz. Insisto, insisto. ya el devenir es procesualidad. La reflexión no solo es proceso, es dinamicidad. Hay contraposición y todo eso. El problema es que en términos relativos esa dinamicidad todavía no tiene los detalles suficientes. Entonces, ahora le vamos a sacar más detalles. Y el primer detalle es que esta procesualidad contrapuesta e infinito retorno sobre sí mismo al menos carece de determinación. ¿Cómo carece de determinación? ¿Y todo lo anterior? No, pero ahí está, ahí está, pero de una manera más enredada. En segundo lugar, la determinación propiamente dicha. Ojo, carencia de determinación y identidad. Ahora, la determinación es la diferencia. Después lo vamos a poner en verbo. es el acto de diferenciar con guiones, ¿no? Como los cióticos, acto, guión, de, guión, diferenciar. ¿Sí? Esa es la determinación. La determinación es un todo junto, acto de diferenciar. ¿Sí? En segundo lugar, la esencia es también, es al mismo tiempo, determinación. primero es carencia de determinación, ahora es, al mismo tiempo, determinación. Y la determinación propiamente, ¿qué tiene la determinación de determinación? es el acto de diferenciar. En eso consiste determinación. Noten que, siendo el ser un pleno continuo, pleno, lleno, continuo, sin hoyo, el determinar marca al tiro una diferencia. ¿Sí? Todo determinar es un diferenciar. Entonces, por eso, pero ojo para, todo determinar es un diferenciar suponiendo que el ser es un pleno continuo. ¿Por qué es importante decir eso? Porque si el ser consistiera en una colección de átomos separados unos de otros, entonces, no es cierto que el determinar es un diferenciar. Porque yo podría determinar un átomo sin que otros átomos se enteren. Las determinaciones serían independientes unas de otras. ¿Sí? Noten que aquí hay un supuesto, está asumido que si el ser en su carácter absoluto y omniobarcante es algo, es un pleno, es continuo. ¿Sí? De tal manera que lo que se le hace a un pedacito de ser determina todo el resto. En cambio, en la concepción mecánica del mundo eso no es cierto. En la concepción mecánica del mundo uno puede determinar una cosa sin determinar a otra. Y eso es lo que en chileno se llama el naqueber. Así se llama, naqueber. Entonces uno dice, estalló una supernova en la galaxia de Andrómeda. Ay, justo a mí me dolió la cabeza. Entonces uno dice, pero nada que ver. En Hegel todo está relacionado. O voy a decirlo en versión soviética porque estuve acordándome de la versión soviética. Eso en los manuales de materialismo dialéctico tenía un nombre bien largo, una palabra super larga. ¿Sí? La palabra es concatenación universal de todos los fenómenos. Es una sola palabra, no crean que son varias palabras. No, concatenación universal de todos los fenómenos. O sea, todo tiene que ver con todo. Pero realmente, no todo tiene que ver con todo a través de algo. Por ejemplo, determino un átomo. Ese átomo choca otro, choca otro, choca otro y la determinación se propaga. ¿Sí? Va siendo. En cambio, si el ser es un pleno continuo, hago la determinación y ya es. ¿Sí? Todo determinar divide el mundo en dos, dicen los tipos. Pero eso es como una versión geométrica de una cosa que en realidad es biológica, es orgánica. No es que divida el mundo en dos, lo que pasa es que siendo un pleno continuo, si yo hago una raya, esa raya separa el ser. No lo separa, lo distingue. ¿Sí? Entonces, por eso, la determinación propiamente dicha es el acto de diferenciarnos. Y eso es la esencia. un infinito acto de diferenciar negativo, un diferenciar respecto de sí misma. ¿Sí? Eso es. En segundo lugar, la determinación propiamente dicha es la diferencia. Se nos olvidó un detalle, estoy parafraseando a Keila, me dice, ah, maestro, la diferencia, ya, entendí, la esencia es diferencia. No, perdón, perdón, se me olvidó un detalle. y además, no tener y además, en un tratado de lógica, porque en un tratado de lógica es esto, punto aparte, es esto otro. Pero si uno dice, ah, la determinación propiamente dicha es la diferencia, ¿no? punto y coma, y además, y más encima, de una parte tal cosa, de otra parte tal cosa, quiere decir, ¿quién la diferencia va a meter un enredo? Y además, tengan presente que, de una parte, no, es la esencia como diferencia exterior, la esencia es la diversidad en general. Ahora, voy a leer entero, de una parte como diferencia exterior o indiferente. es bonita el juego de palabras que también se da en alemán, una diferencia indiferente. Desde luego, una diferencia indiferente es una diferencia que no infla a nadie, porque es indiferente, pero quiere decir que no se infla a sí misma. Una diferencia indiferente es una diferencia que no es una diferencia. Cuando dice exterior, ¿también es peyorativo? Todos los exteriores peyorativos, los puros, claro, entonces, o es peyorativo en el sentido de que es un grado menos que alguna otra cosa que es interior, en el sentido relativo. En la fenomenología hemos visto esa fórmula, es decir, una diferencia que no es ninguna diferencia. Yo creo que quedaría mejor dicho, es decir, una diferencia que también no es una diferencia. ¿Sí? Que también, o sea, que se diferencia se indiferencia. Entonces, por una parte, no tienen el enunciado arriba, la esencia es, primero, tal cosa. Voy a repetir, la esencia es, en segundo lugar, estamos hablando de la esencia, es diferencia. Pero, consideren ustedes que la diferencia puede ser diferencia exterior, una diferencia indiferente. Eso, la diferencia exterior, se llama diversidad. ¿Sí? No puede ser simple, no es altivo, falta un poco, es diversidad en general. Eso es la diversidad en general. En algún buena parte va a decir, bueno, pero esta es la diversidad, pero en particular no va. ¿Sí? Ya. Pero también, se me había olvidado avisar, pero también, por otra parte, la diferencia existe como diversidad contrapuesta. Entonces, diversidad exterior, ya, ¿qué tal? Diversidad contrapuesta. Esa se llama oposición. como diversidad contrapuesta, o sea, como oposición. Fíjense en las categorías que llevamos, identidad, diferencia, y dentro de la diferencia, diversidad, oposición. La oposición es una diversidad contrapuesta, pero exterior. a la diferencia le pasan un par de cosas más, a la diferencia. Repito el encabezado. La esencia es, en tercer lugar, en cuanto contradicción. Esa es la tercera cosa. Como contradicción, ¿no es cierto? La esencia es la oposición dentro de sí misma. Entonces, eso lo hemos dibujado muchas veces, incluso creo que todavía está dibujado. Eso significa que la universidad no funciona, porque las pizarras quedan iguales de una semana a otra. Alguien me preguntó si yo autorizaba que subieran que subieran estas grabaciones a YouTube. Yo le dije, claro, sí, por supuesto, súbalas nomás. Entonces me dijo, sí, pero todos los comentarios que usted hace, entonces yo le dije, yo sé que hay grabadoras, así que súbalas nomás. Yo le digo, esto muestra que la universidad que la universidad no funciona es para que quede grabado. El ser, bueno, ser no. Como esencia es reflexión, en el video. Como reflexión es indiferencia, identidad. Pero, enseguida, después cuando leamos la identidad vamos a ver que la identidad está en identidad, está en identidad que está diferenciada. Viste, si hay gente como ve, se pierde la base de la base, si hay identidad no diga que está diferenciada, no estamos hablando de ella. Como diferenciada, puede ser exterior. Pero, bueno, y la recursividad, ¿no es cierto? Aquí también hay un par, aquí también hay un par, ¿Ve? O sea, no son dos. Por eso, lo que dibujé no es el dividir el ser en dos, sino que dentro del ser, dos. Y dentro de esos dos, 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 Pero, más interesante que esto, un discípulo de diversidad es la oposición, diversidad exterior pero contrapuesta. Y más interesante que eso es la contradicción, diversidad interior y contrapuesta. Entonces, en tercer lugar, en cuanto a contradicción, la oposición dentro de sí misma. Entonces, la esencia es la oposición dentro de sí misma. Lo que se llamaba oposición era exterior. Ahora, la oposición dentro de sí misma se llama contradicción. Sin embargo, siendo contradicción, la contradicción, por decirlo así, se niega se niega a sí misma. Noten que la contradicción es el puro acto de negar, acto de negar, 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 pero se niega a sí misma. Y cuando se niega a sí misma, regresa, no regresa en el espacio ni regresa en el tiempo. No, regresa en la lógica a su fundamento. Por eso lo dibujé así, porque resulta que todo esto está ocurriendo en un fundamento. fundamento. Y entonces, las categorías, las esencialidades son la identidad, la diferencia, la diversidad, la oposición, la contradicción y el fundamento. Después vamos a alcanzar a leer el fundamento porque vamos a leer solo este capítulo. El capítulo siguiente, este capítulo se llama las esencialidades. El capítulo tres se llama el fundamento. Y cuando empieza el fundamento dice, el fundamento es la esencialidad de manera interna y vuelta sobre sí misma. Entonces, la categoría fundamento es la que subsume todas las anteriores. Entonces, si no hiciéramos el detalle, diríamos la esencia es fundamento. La esencia Pero eso, la esencia es fundamento a través de ser identidad, diversidad, diversidad contrapuesta, oposición, oposición interior, contradicción. De esa manera es que la esencia es fundamento. O también, de esa manera la reflexión que constituye a la esencia se realiza. Se realiza porque después cuando uno sigue avanzando aparece la realidad, la existencia. Se realiza en sentido literal. Se hace real. Aquí estamos en el hervidero más profundo a partir de lo cual se hace algo real. y en algún momento más adelante la lógica pasa a la existencia. Si alguien entendió y asumió todo eso no es necesario que lea el capítulo porque está anunciado todo lo que va a pasar. Pero como nosotros no somos que bien, entonces nos saltamos hasta la página 459 advertidos sabiendo lo que va a ocurrir. ¿Entienden que Hegel acaba de contar todo lo que va a ocurrir? Entonces uno dice bueno, o sea, ¿qué más va a decir? No, muchas cosas que decir. Eso que acabamos de explicar es solo en general y es el cuento de nunca acabar. cada vez que avanza un capítulo es bueno pero eso era solo en general y ahora no, pero es que eso es solo en general y lo anterior no, es que era medio abstracto. Entonces hay que echar a picar vamos a tener que echar a picar ahí. Hay una 459 y la identidad. como uno cree que entendió estas cosas entonces le da la impresión de redundancia que hemos advertido. Uno tiene la impresión de que Hegel es redundante, repite. Y no, pues la gracia está no en lo que se parece sino en qué le va agregando como detalle la identidad. la esencia siempre estamos hablando de la esencia la esencia es no se dan cuenta que lo que anunció es la esencia es esencialidad es decir ta 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 la obra empieza de nuevo la esencia es la esencia es la simple inmediatez en cuanto inmediatez asumida o superada. Acuérdense que en el anuncio decía es en primer lugar la simple inmediatez o en tanto esa inmediatez está asumida o superada. Ahí ya uno podría quejarse porque uno dice oiga pero la inmediatez justamente lo que le ocurre es que no es superada si la inmediatez es inmediatez superada quiere decir precisamente que no es inmediatez no sé si se entiende el punto a la inmediatez para ser inmediatez no le ha pasado nada pero si uno dice no pero es que inmediatez superada quiere decir que le pasó algo ese es el cuento mantener los dos términos si no se entiende la primera frase la esencia es la simple inmediatez en cuanto a inmediatez superada frase explicativa su negatividad es su ser extraordinario extraordinario es la opinión que tengo de una de mis pololas su negatividad es su ser es muy dinámica de hecho yo le digo tú eres esencial es una talla super filosófica en realidad ¿por qué me dice ella tan esencial? porque tu negatividad es tu ser imagínense que el ser de algo sea la negatividad porque la negatividad deshace el ser lo derrumba lo colapsa entonces ¿cómo puede ser el ser de algo la negatividad? ¿se contrapone a sí misma? se contrapone a sí misma claro pero si se contrapone si solo se contrapone a sí misma es imagínense una entidad que solo se desploma y si solo se desploma ¿a qué se está refiriendo uno? es muy rara la frase su negatividad es su ser esto es un ente que es puro negarse a sí mismo y entonces ¿cuándo es? ¿se entiende? aquello que deberíamos considerar así como consideramos el ser ¿no? uno tiene una idea cosista del ser esto es el ser aquello que deberíamos considerar como el ser de la esencia es su negatividad es su negatividad súper de fondo el punto ya con eso dijo mucho ¿no? detallemos ¿saben qué? ella la esencia es igual a sí misma dentro de su absoluta negatividad esa es la frase explicativa de su negatividad y su ser ¿sí? ¿qué tiene de igual a sí misma? bueno el hecho de que es negatividad 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 ¿en qué se parece a sí misma? ¿en qué se niega constantemente? pero entonces no se parece en nada cada vez que se parece en algo se niega bueno en eso consiste aquí el desafío es cómo imaginar la movilidad absoluta una una movilidad que ni siquiera tiene de estable el ser una movilidad no sé si entiendo por qué porque uno dice es permanente movilidad claro pero si es permanente hay un límite de ser movilidad no es una movilidad inquieta sí pero ¿siempre inquieta? sí siempre bueno pero es que ese siempre le pone un límite a la inquietud entonces todos estos matices tienen que ver con es la movilidad de la movilidad de la movilidad si tuviéramos que decirlo de alguna manera podríamos decir mire lo que tiene de igual a sí misma es su absoluta negatividad absoluto es una palabra importante pura o sea completa negatividad una absoluta negatividad por la cual el ser otro la referencia a otro han desaparecido sin más en sí mismo dentro de su pura autoigualdad porque como es negatividad 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 no hay otro es solo igual a sí misma en su ser permanentemente negativo respecto de sí misma es autoigualdad ah ya ya entendí o sea que es simple identidad consigo misma eso no de que lo dice así como que uno ya hubiera entendido es pues simple identidad consigo y uno debería decir ah ya pero que es eso está dicho ahí como uno puede llevar estas cosas así como al plano coloquial es decir oye la esencia en tanto simple identidad consigo no entendí esa parte no bueno es que la negatividad es su ser por eso por eso que es simple igualdad consigo ah ya está bien ahora bueno ¿qué es esto? punto aparte ¿qué es esto? mire lo que pasa es que esta identidad consigo es la inmediatez de la reflexión pero yo creí que estábamos en la reflexión misma sí pero en la inmediatez entonces súper importante en ese párrafo no es si no después tercera línea no es cuarta línea si no quinta línea no es octava línea si no así está redactado el párrafo esta identidad consigo que es la identidad misma no es aquella igualdad consigo que es el ser o también o también aparte la nada esta no es una voy a decirlo al tiro la identidad no es una identidad exterior la identidad no es una identidad una identidad entre algo y otra cosa no es eso sino esta inmediatez de la reflexión es la igualdad consigo en cuanto que se produce como unidad es una identidad como unidad entonces por eso en Hegel identidad e igualdad son conceptos claramente distinguibles la igualdad es una referencia a otro que se asume como exterior la identidad es una referencia a sí mismo que se asume como otro de sí mismo entonces en la identidad hay un esto y lo otro lo que pasa es que ese esto y ese otro son lo mismo a ver veámoslo de otra manera esta identidad no es un restablecimiento a partir de otro o sea se constituye como sí mismo desde otro que lo constituye sino es sino que es este puro producir desde y hacia sí mismo eso es la identidad ahora ojo producir desde y producir hacia es la diferencia entonces no es raro que más adelante va a decir bueno o sea la identidad es diferencia que un movimiento parecido a el ser es la nada y después bueno pero la nada es ser la misma figura es decir noten dos puntos es decir la identidad no es es identidad esencial o sea identidad de la esencia no identidad entre algo y otra cosa la identidad es algo en el movimiento de la reflexión o es la reflexión en uno de sus momentos claro porque estamos hablando de la esencia noten que uno coloquialmente usa la palabra identidad como exterior distinguir es el acto por el cual la identidad se hace identidad respecto de un otro que está en ella misma si lo entendemos así tiene que ver pero lo que pasa es que uno en el lenguaje coloquial usa la palabra identidad para un movimiento exterior por ejemplo los homosexuales o los negros hacen identidad en un trabajo identitario pero construyen su identidad como contraposición no es ese ese trabajo de la identidad no es este este es un trabajo de identidad interior lo mismo se hace un sí mismo desdoblándose respecto de sí mismo así se hace pero a sí mismo como distinguir la negritud en mí para llegar a ser blanco en mí no hay respecto de los negros aquí lo importante es que lo igual de sí al momento de ponerse o de identificarse como algo igual precisamente dentro de esa igualdad se está refiriendo hacia algo otro por eso hay una cuestión de grado hay una cuestión de grado hay una cuestión de matiz primero la igualdad no es lo mismo que la identidad pero la identidad en su desdoblamiento es igualdad se reduce a igualdad tal como la diversidad y la diferencia la diferencia es la diversidad interior ¿no es cierto? lo mismo pasa con la identidad la identidad es la igualdad interior no la igualdad por referencia a otro sí, sí pero precisamente en cuanto a que sea igual por decirlo así como algo es precisamente ya no es diferente el trabajo el trabajo de la igualdad y la desigualdad es algo que ocurre en la diferencia no sé el trabajo de igualdad y desigualdad ocurre en la diferencia lo interesante es que ese trabajo de igualdad y desigualdad es al interior de algo no es respecto de algo interna digamoslo porque después uno va cachando que en realidad hace sentido digamos si uno mantiene la consistencia semántica entonces la identidad de la que estamos hablando es la identidad esencial la de la esencia en esta medida si esto es así no es identidad abstracta entonces claramente identidad esencial identidad abstracta y ahí es donde uno se da cuenta algo que siempre hemos dicho que la palabra abstracto significa separado o exterior entonces la identidad abstracta es la igualdad o la identidad abstracta decae a igualdad entonces no vuelve de la igualdad a restituirse como una sino que se queda en el desdoblamiento ¿si? en esta medida la identidad esencial no es identidad abstracta o sea una identidad surgida por un negar relativo sobrevenido fuera de ella y que hubiera separado solamente de ella lo diferente dejando en pero por lo demás fuera de ella lo mismo en calidad de ente dejando fuera de ella lo mismo como ente ¿si? como se saca de sí misma se hace ente y se deja fuera no no eso es la identidad abstracta ¿no? tanto antes habían dos como después después del movimiento siguen habiendo dos ¿si? no no es eso sino que sino que el ser y toda su determinidad se ha asumido en ella no relativamente respecto de otro sino en sí mismo y esta negatividad simple del ser en sí es la identidad misma esa es la identidad misma la esencial no la abstracta no la exterior no la igualdad ¿si? bueno en esa medida entonces la identidad sigue siendo en general si está agarrando a la cachetada es lo mismo que la esencia entonces uno dice ah maestro o sea que la identidad es lo mismo que la esencia si, si es lo mismo en general digamos todo el detalle está detrás de eso y si no fuera en general ah bueno tendríamos que echar a mi casa ¿qué les parece que todo eso ese es el número uno de la identidad y en la página siguiente hay una observación sobre el número uno de la identidad después uno adquiere un hábito de leer estas cosas y se da cuenta de que se entienden y el tipo es súper consistente de que está agregando matices de manera súper razonable en sus términos no está diciendo ninguna locura no está diciendo ni siquiera nada extravagante y exótico lo que pasa es que hay que aceptar los términos de los que está hablando está por ejemplo resignificando filosóficamente palabras que en el lenguaje coloquial significan otra cosa entonces ¿qué es lo que tiene que hacer uno? seguir las significaciones que el mismo va diciendo noten que es súper explícito es como si estuviera diciendo esto se llama así esto se llama así esto se llama así y al hacer eso está describiendo un conjunto categorial describiéndolo no lo está demostrando no lo está deduciendo sino que lo va especificando entonces si uno asume que esa es la tarea no es ninguna locura ahora claro hay ciertos supuestos que uno podría objetar así de raíz es cierto que el ser en general puede ser entendido como un pleno continuo es cierto eso porque uno podría decir no puede ser cuestiones meramente especulativas piensen por ejemplo en un tipo inteligente como Lese Kolakowski Lese Kolakowski es un polaco que fue disidente a la burocracia soviética filósofo se chorió de la cosa soviética y como filósofo decidió irse a Inglaterra simpatizante de los filósofos analíticos y él encontró que en realidad y el gran grave defecto de todo esto es que Marx deriva de Hegel eso es lo grave entonces Lese Kolakowski tiene una historia del marxismo entre todos trata súper bien a Marx trata súper bien a Lenin incluso en cambio trata como el arco a Stalin a Mao Zedong a Marx se lo aborrea en el piso a Althusser lo desprecia pero los héroes más importantes Marx Lenin se salvan pero para atrás trata como el ajo a Hegel y lo que hace es decir pero si esta cuestión de la porque el objetivo de política contingente era oponerse al materialismo dialéctico y entonces dice bueno pero si esta cuestión del materialismo dialéctico viene del misticismo del siglo XV XVI Maester Hecker y en último término viene de Plotino de ahí viene la dialéctica y esa opinión de Kolakowski se hizo muy popular entre los franceses que a la hora de agarrarles cera las agarran todas y entonces gente seria como Levinas tiene esa idea de que la dialéctica hegeliana es una mítica indiferenciada gente digamos seria pero todo tiene una escala ¿no? un poquito menos seria como Derrida crea bien juntillas la misma lecera de que esto es una especie de mística indiferenciada y uno puede llegar a esa conclusión ¿no es cierto? a partir de no leer la lógica no de que a partir de no leer algo uno puede llegar a muchas conclusiones ¿sí? cuando uno lee se da cuenta es que no hay aquí una mística una indiferenciación al revés a cada rato hay diferenciación y proceso lo que pasa es que hay un supuesto básico que no tiene por qué ser místico que es la idea de totalidad y la grosería filosófica es sostener que entre totalidad y mística hay una especie de identidad así como a todo el que piensa en términos de totalidad termina como místico todos los místicos piensan en términos de totalidad es una grosería una grosería que consiste en no entender a Spinoza en no entender a Lainis y desde luego no entender a Hegel ¿puede haber una totalidad diferenciada? por supuesto esa es la totalidad que Hegel está describiendo ¿es relacionable eso con la mística del siglo XVI o con no es cierto el neoplatonismo de Plotino no es una tontera ahora no es una tontera banal que venga de cualquier lado es una tontera que proviene de la concepción mecánica del mundo para la concepción mecánica del mundo toda totalidad es sospechosa de religión mística mesianismo fanatismo que se yo y eso no tiene por qué ser así ¿sí? la concepción mecánica del mundo no tendría por qué ser asumida como premisa y si uno quiere entender a Hegel aunque no esté de acuerdo ojo aunque no esté de acuerdo uno tiene que tratar de entender el texto en su propia lógica porque en el fondo decir bueno pero es que esta cuestión no se compadece con la física de Newton es algo así como decir pero yo no opino eso ¿por qué habría de ser relevante yo no opino eso? si la tarea era entender lo que Hegel dice no lo que yo opino de Hegel una vez que yo entiendo lo que Hegel dice ahora después puedo decir ah pero yo no estoy dispuesto a matricularme con eso ¿entiendes? digo eso porque noten que hasta en la identidad que es la parte más identidad de la identidad en la lógica Hegel mete la diferencia ¿sí? mete un acto de diferenciar digo eso por las críticas habituales ¿no? el número dos dentro de la identidad está tan oculto en el texto en la gráfica del texto que frecuentemente hay ediciones que solo saltan resulta vean la página 460 resulta que Hegel que era un bárbaro después de la observación 1 en el punto aparte que hay abajo y la observación 1 es un solo párrafo un párrafo de una página ¿sí? después del punto aparte no se molestó y veo que Félix Duque tampoco lo hizo en poner una línea separadora y entonces mucha gente cree que el número dos que hay aquí abajo forma parte de la observación ¿sí? eso digo en la edición alemana de Hofmeister está la la confusión ¿sí? ¿qué quiero? en la edición original está puesto así seguido sin una una línea y entonces todo el mundo ha repetido eso a lo mejor también por eso yo creo que Félix Duque tampoco puso una línea en el medio no el hecho de que este número dos pertenece al cuerpo del texto y no a la observación solo se nota cuando uno lee el texto lo que pasa es que no hay ningún indicativo gráfico que a uno le informe eso que cuando uno lee el texto de nuevo este número dos es del cuerpo del texto no de la nota hay gente que le pone un número uno a la observación observación uno y pone un número uno peor porque después aparece el número dos y parece que fuera el número dos leamos el cuerpo del texto si uno en la página anterior ve la última frase en esta medida ella sigue siendo la identidad lo mismo que la esencia ¿cierto? entonces vamos a la página siguiente número dos tal identidad es por lo pronto la esencia misma sin ser todavía ninguna determinación de la esencia es la reflexión entera íntegra no es un momento diferente de esta misma de esta misma reflexión ¿sí? noten lo que acaba de advertir todo el párrafo anterior habla de la identidad en general como algo que es la esencia ¿qué es la esencia? la esencia es identidad en general ahora hay que hablar de la identidad como momento o sea ahora como determinidad o si ustedes quieren según el título ahora en el número dos la identidad es una determinación de reflexión en el número uno identidad es el momento inmediato de la esencia así momento inmediato de la esencia está bien es cierto ahora en particular dentro de ese movimiento un momento determinado entonces esa identidad por eso dice tal identidad esa de que hablamos en el número uno es por lo pronto uno debía decir desde luego es desde luego y uno se acaba de enterar de que es desde luego tal identidad es por lo pronto la esencia misma no es todavía ninguna determinación de esta es la reflexión íntegra no es un movimiento un momento diferente de esta misma reflexión ¿sí? en cambio en cambio en cuanto negación absoluta ella es la negación que se niega inmediatamente a sí misma un no ser y una diferencia que desaparece en su surgir qué bonito eso imagínense una diferencia que en su surgir desaparece esa es la negatividad es describir la negatividad pero es como es como un chorro de agua que no llega a ser un chorro imagínense un chorro de agua y se derrumba al tiro una raya en el agua así como prometía hacer una ola ahí es una raya no más entonces no hay que creer que esta cuestión es poética que el nuevo poeta es súper preciso en cuanto negación absoluta la identidad es un no ser y una diferencia que desaparece en su surgir o un diferenciar por el cual nada viene diferenciado sino que de inmediato cae de consumo dentro de sí mismo un diferenciar que entonces es como noten que la identidad no es sino que la identidad es un diferenciar que se cae al tiro un diferenciar que se cae entonces esa es la la identidad como actividad no la identidad como simple relación geométrica ¿si? ahora como actividad si es idéntica apenas se mueve fíjalo pero se mueve apenas se niega pero se niega ¿si? un germen de negatividad y se derrumba se niega al tiro a sí mismo y por eso esa negación se llama negación absoluta no es negación nomás es negación absoluta surge se niega pero niega la negación entonces surge de nuevo y se niega esa como movimiento contenido es la identidad y noten que uno decía por suerte esa cuestión está en identidad está ahí en identidad surge y se niega surge y se niega uno diría sí pero no la toque la toca y se desarma como diferencia uno va re tranquilo por la identidad las cosas aquí en el ser imagínense uno caminando por la esencia y uno dice está todo tranquilo está como identidad ¿por qué? porque es la simple igualdad consigo misma etcétera entonces uno dice claro pero no la toque porque uno ve así como late y se derrumba y se derrumba entonces uno la toca y se abre como diferencia ese es el ideal es un diferenciar ojo fíjense como la muñeca es Hegel ¿de qué estamos hablando? de la identidad ¿y qué dice Hegel? dice la identidad es un diferenciar y me dio la diferencia entre medio es lo mismo que en el ser y la nada cuando dice este es el ser el simple ser o sea la nada ¿cómo llegamos a eso? un diferenciar por el cual nada viene diferenciado sino que de inmediato cae de consumo dentro de sí mismo diferenciar es poner el no ser como no ser del otro ser no ser pero es como tirar el no ser para afuera y eso hace otro eso es diferenciar hay que diferenciar porque de alguna manera la negación la negatividad es intolerable ¿me oyen? es tener la negatividad adentro es intolerable no ser no ser no ser entonces es tan intolerable que uno la tiene que tirar para afuera ¿no? pero vuelve pero vuelve porque ese acto de deshacerse de la negación me constituye como alguien y a la hora de los que hubo me dicen ¿y tú a quién le has ganado? bueno por lo menos he negado tales y tales cosas y vuelve ah o sea que tú eres esa negación que era precisamente lo que yo no quería hacer a esta altura ya Kant está tomando Prozac digamos o sea que diferenciar es poner el no ser como no ser del otro del otro no es no ser mío uno dice a ver chuta aquí tengo acá oye tengo un no ser en mí no 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 y va y pone el no ser de uno en otro eso es el diferenciar en una notable imagen pero el no ser del otro es el asumir del otro y con ello del diferenciar mismo el diferenciar mismo está realizándose de manera muy prudente y respetuosa Félix Duque introduce aquí una nota explicativa que es de él es prudente no es como Jiménez Redondo digamos que mete unos tremendos comentarios en el texto y más encima son o no entonces la nota es de Duque más sencillamente porque tengo un problema de traducción como traducir esta fórmula pero el no ser del otro es el asumir del otro y con ello es el diferenciar mismo entonces Félix Duque dice pero el que el otro no sea significa su supresión la supresión del parecer para sí del parecer ser para sí independiente aislado y con ello la supresión de la diferencia misma entonces una frase explicativa es como lo que Duque está advirtiendo ahí es que ese tirarme y no ser como si fuera no ser de otro es realmente la manera en que soy tiene su reverso digamos bueno solo así el diferenciar está presente aquí como negatividad que se refiere a sí eso es diferenciar es una negatividad cuya cuya referente es ella misma ella misma la negatividad no aquello que se niega solo que así el diferenciar como un no ser que es el no ser de sí mismo tenemos al diferenciar como un no ser que es el no ser de sí mismo un no ser que no tiene su no ser en un otro el diferenciar no tiene su no ser en un otro digamoslo de manera más subjetiva trató de tenerlo porque el diferenciar era poner el no ser de este como no ser de otro pero al hacer eso retorna y entonces ahí se consuma el diferenciar se consuma en que el diferenciar no tiene su no ser en otro tiene su no ser en él igual por mucho que lo expulse no tiene su no ser en un otro sino en sí mismo lo presente forhanden forhanden lo que está a la mano lo que forhanden handen como en inglés lo presente en chileno se puede decir lo dado o lo que tenemos entonces aquí frente a nosotros lo presente no es lo que es el culpo no es lo que aparece no es lo que está encima de la mesa eso es lo forhanden a la mano lo inmediato pero agarrable digamos lo presente es pues la diferencia que se refiere a sí la diferencia reflexionada o sea la diferencia pura la diferencia absoluta perdón estábamos hablando de la identidad y llegamos a esto por lo tanto lo que tenemos es la diferencia de manera más elaborada es lo mismo que este es el ser el ser el ser el ser el puro ser el simple ser es decir la nada aquí pasa lo mismo es la identidad la identidad la pura identidad pero la identidad igual negada se niega palpita se deshace o sea la diferencia ojo pero la diferencia pura la identidad es la diferencia en su momento puro como es la diferencia en su inmediatez no desarrollada porque después la diferencia se va a desarrollar se va a desarrollar como diversidad se va a desarrollar como oposición y finalmente va a retornar así como contradicción pero en la identidad tenemos todo eso latente y por eso la identidad es la diferencia como diferencia pura o como diferencia absoluta absoluta es lo que no tiene lado de afuera entonces es la diferencia pero no hay un otro después cuando la diferencia se desarrolle va a haber lo mismo como otro pero hay un otro entonces la identidad es la diferencia pura una diferencia que debería llamarse absoluta o bien dicho de esta manera la identidad es la reflexión que va dentro de sí misma in sich sein in que es in sich bueno siendo dentro de ella misma digo porque hay gente que lo traduce con guiones la identidad es la reflexión que va dentro de sí misma que es tal reflexión solamente en cuanto a repeler interior donde la identidad es un repeler pero interior por eso decían que en el paseo que dimos por la identidad estaba ahí la identidad como aparentemente quieta y el por qué porque todo repeler estaba dentro ¿sí? entonces no la había tocado la toca la determina la determina o sea hace una rayita y se abre la diversidad entonces la identidad es una reflexión que va dentro de sí misma que es tal solamente en cuanto repeler interior y este repeler lo es un repeler en cuanto la reflexión dentro de sí un repeler que de inmediato se recoge dentro de sí mismo se repele y se recoge ¿sí? es una imagínense una gelatina que es una tembladera súper peligrosa porque en medio de la gelatina que está temblando ahí moviéndose y uno dice chuputa entonces uno toca y aparece un árbol uno toca y aparece el mar la estrella ¿sí? ahora después uno mira esas cosas y ve que fue bueno digo claro tocó salió salió en los árboles miró y vio que era bueno pero ahora tenemos la identidad nomás ahí apretada digamos un repeler que de inmediato se recoge dentro de sí ella la identidad es así la identidad en cuanto la identidad en cuanto la diferencia idéntica consigo la identidad es diferencia idéntica consigo voy a resumirlo la identidad es diferencia idéntica es el acto de diferenciar no diferenciado la diferencia es pero sin embargo solamente idéntica consigo en la medida en que ella no es la identidad claro y ahí las cosas son idénticas en la medida en que no son idénticas no la identidad ¿no es cierto? la diferencia la diferencia es en pero solamente idéntica consigo en la medida en que ella no es en la medida en que ella no es la identidad sino que es la absoluta no identidad no es sino que absoluta es en pero la no identidad en la medida en que nada contiene de su otro sino solo a sí misma es decir que en la medida en que es absoluta es decir en la medida en que es absoluta identidad consigo ah ya si po a esta altura van a decir si po porque está parafraseando cosas que la gracia sería encontrar el matiz ¿por qué está diciendo esto? noten la introducción de repeler que no estaba como verbo antes ahí está el matiz por otro lado noten esto este juego ¿no es cierto? de absoluto ¿ah? es absoluto no es absoluto es identidad no es identidad esos son los matices que están en ese paro bueno ¿por qué? ¿a qué conduce eso? a la frase siguiente la identidad es pues en ella misma absoluta no identidad ese es el el mote que quería meter con todas esas frases anteriores la identidad es al mismo tiempo en ella misma no identidad pero es no identidad no desarrollada ¿se entiende? es no identidad inmediata todavía pero también es por el contrario la determinación de identidad la determinación de identidad es como agarrar la diferencia y volverla a lo idéntico ¿sí? imagínense que está ahí la cuestión y brota como diferencia entonces uno la identifica la ¿sí? entonces por un lado es absoluta no identidad pero por otro lado es la determinación de identidad eso es como se puede revertir pues en cuanto reflexión dentro de sí la identidad se pone como su propio no ser ella la identidad es el todo en cuanto reflexión ella la identidad es el todo pero en cuanto reflexión se pone como su propio momento la identidad es momento de sí misma con eso Hegel está explicitando una costumbre que tiene que es usar el mismo término para el todo y para una de las partes ¿sí? entonces la identidad es el todo pero al mismo tiempo la identidad es un aspecto del todo ¿sí? es como otro caso en que eso se cumple es la palabra sujeto el pueblo es el sujeto sin embargo los particulares son reales por lo tanto cada uno de los particulares también son sujetos es decir está usando la misma palabra para un aspecto y para el todo ¿sí? eso es que se puede hacer la identidad se pone ella misma en cuanto reflexión sobre sí misma como momento de ella misma es su propio momento y a todas las a todas las esencialidades les pasa lo mismo la reflexión es el todo y es un aspecto del todo la contradicción es el todo y un aspecto del todo ella es el todo pero en cuanto a reflexión se pone como su propio su propio momento se pone como ser puesto a partir del cual ella es retorno a sí es el todo pero como es aspecto de sí misma retorna al todo sólo así como momento de ella misma es la identidad como tal y la diferencia en general y como tal la identidad en general es el todo pero la identidad como tal es un aspecto del todo algo que le ocurre a la reflexión o sea sólo así ¿no es cierto? es como determinación de la simple igualdad consigo misma frente a la diferencia absoluta la identidad como tal está frente a la diferencia absoluta entonces como aspecto identidad absoluta diferencia absoluta pero al mismo tiempo la identidad es el todo la diferencia es el todo ¿por qué? porque este diferenciar identidad y diferencia se dan al interior del todo entonces hay una recursión ahí no sé si entiendes en el todo pasa lo mismo que en cada uno de todos momento ¿sí? que es lo que ya ha advertido o es lo que ocurre a cada rato digamos cada una de las partes se repite lo que ocurre en el todo así que la diferencia absoluta está frente a la identidad absoluta pero esos absolutos son el todo ¿a qué no ocupa la fórmula típica que ocupa que la identidad de la identidad lo dice lo dice más adelante dice por lo tanto lo verdadero es la identidad de la no identidad pero eso para que eso se aparezca tiene que ocurrir la oposición primero en la contradicción ocurre que lo verdadero es la identidad de la identidad con la no identidad eso aparece como frase literal digamos una frase literal entonces observación número 2 página 465 la diferencia absoluta no la vamos a leer en la próxima sesión pero como un momento puede ser absoluto no se dan cuenta que hay una paradoja en eso porque lo absoluto no tiene lado de afuera entonces un momento si tiene lado de afuera porque es un aspecto de algo ¿si? entonces lo que pasa es que estos momentos son momentos esenciales son aspectos del todo entonces la diferencia es el todo mirado por un lado pero es el todo por eso es absoluta no tiene lado de afuera lo que pasa es que lo estamos mirando por un lado la identidad es el todo tampoco tiene lado de afuera pero es el todo mirado por otro lado entonces el que sean momentos o aspectos no puede interpretarse como que son partes de el todo no está hecho de identidad y diferencia una agarra dos partes y la junta no es el sentido de parte del sentido de estos circunlogios ¿no es cierto? es decir la identidad absoluta está frente a la diferencia absoluta pero frente a no en el sentido de que esta es una parte y esta es otra parte sino en el sentido de que este es un aspecto y este es otro aspecto si uno dibujara a ver pero este aspecto ¿cuánto cubre? lo cubre todo y este otro aspecto ¿cuánto cubre? lo cubre todo eso en castellano se puede decir con la palabra modo son dos modos de lo mismo ¿entiendes? no, no es que sean dos partes de lo mismo hasta ahí preguntas no es raro que no haya preguntas porque esto es una realidad pero no es raro pero preguntas hay hay gente que tiene un acercamiento como turístico a la filosofía para la cual para el cual la filosofía debería ser una inquietud permanente y entonces cuando dice si yo claro es la identidad que se yo después viene la reflexión como dicen ve que es totalitario ve que es totalizante cerró todos los caminos porque lo que entienden por apertura es una especie de intranquilidad espiritual por decirlo así ¿sí? una opinión es que es turístico y poco filosófico es un ánimo frente al texto no un argumento no sé si entienden decimos ya está bien pero igual me cae mal ¿se entiende? porque lo que yo esperaba era no sé algo que me inquietara hay gente que tiene ese acercamiento no asume el texto como texto no asume el filósofo en su propia lógica sino que espera del filósofo una cuestión que es más bien banal ¿sí? que me produzca profundas interrogantes bueno lea Nietzsche si es total mal no le va a hacer digamos y me digo va a quedar porque claro entender Nietzsche ¿cómo voy a entender eso? no es para entenderlo es para sentir una inquietud existencial pero es otra es otra filosofía o eso en rigor no se llama filosofía mi opinión es que uno debería distinguir entre filósofos y maestros de vida Buda no era un filósofo era un maestro de vida enseñaba a vivir y eso es muy bueno ¿sí? uno debería entender a Nietzsche como un maestro de vida alguien que cuya enseñanza contribuye a que mi vida no sé tenga otro giro descubra ciertas cosas eso en rigor no es un filósofo es muy bonito es muy bueno es muy útil no sé entender a Confucio a Laotsea a Sócrates no es cierto a Epicuro pero esos no son filósofos la filosofía es una cuestión racional argumentativa ¿podría significar a Pablo Coelho? Pablo Coelho es un maestro de vida habría que agregar mejor no agregar porque habría que haber grabado digo una pregunta que me quedó delante que no la idea se la pregunta cuando usted refería a la categoría cuando usted hablaba de la esencia de la categoría de los diferentes y después de que esos movimientos diferentes en la esencia no son una multiplicidad son 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 una multiplicidad son una multiplicidad pero porque uno tiene el hábito uno tiene el hábito de entender la diferencia como que se partió en dos entonces uno piensa la diferencia y dice que eran dos cosas entonces Hegel hace un montón de hay un montón de frases para sugerir que los momentos de la diferencia son diferenciados y los momentos diferenciados son diferenciados a su vez entonces la diferencia de la diferencia de la diferencia al final queda una multiplicidad esa es la idea la idea es no entender esto como la formulación de un dualismo es un dualismo pero a múltiples niveles de múltiples formas es una cuestión súper abstracta cuando uno lo ve en concreto la diferencia además tiene se encarna de manera distinta entonces un bosque es el reino de la diferencia pero todos los árboles son distintos todos los árboles son árboles hay ese tipo de diferencia múltiple es la que uno debería entender no la diferencia geométrica en que dos es distinto de tres por eso yo creo que Hiegel se esfuerza en cada vez que parece que solo hay dos en decir pero cada uno de ellos a su vez se desdobla una vez alguien me planteó que esa idea de la diferencia como multiplicidad es el rizoma mil mesetas guatari lo que puedo comentar al respecto es que no no es basta con eso digamos ya en la próxima semana voy a estar en Costa Rica por lo tanto nos vamos a saltar un miércoles eso es un miércoles un miércoles un miércoles